Te pedimos Señor que nos hables Somos necesitados de ti Necesitamos de esta palabra gloriosa Necesitamos Señor que hables a nuestra vida A nuestra alma, a nuestro ser Queremos aprender de ti Jesús Queremos Señor que tu presencia Como siempre se abriendo nuestro oído espiritual Para que podamos entender tu palabra En esta preciosa mañana Gracias Señor por la oportunidad que nos das de escucharte Escuchar tu voz En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor Tenemos un tema hoy ¿Por qué se rompen los matrimonios? Y vamos a ver el título Por los celos y la desconfianza Amén Por los celos y la desconfianza Ahí vemos la imagen del hombre celoso Que le quiere revisar el celular Y mejor dicho Desconfianza Y ella está riéndose Y el que estará pensando Celoso Santiago capítulo 3 Verso 16 Dice la palabra del Señor Santiago capítulo 3 Verso 16 Porque donde hay celos Y contención Allí hay Perturbación Y toda obra ¿Qué? Perversa Donde hay celos Tengan la bondad de sentarse En dando gloria a Dios Bueno He escuchado a muchas personas Decir Palabras como Yo lo sé porque lo amo Si no lo amara Si no me interesara por él Entonces no lo celaba Dicen algunos Justificando Sus celos Otros dicen Que el que no cela Es porque no ama Dicen otros Justificando también Sus celos Pero vamos a preguntar A ver ¿Cree usted Que en una relación De pareja De matrimonio Deben existir Los celos? Venga hermano Edilberto Erazo Venga Vamos a pedirle A hermano Edilberto Que venga Y a la hermana Seide Vamos a llamar Pero venga Rapidito hermano Rapidito Trague ese chicle hermano O déjelo O déjelo tras De la oreja Mientras están Pero en la silla No El que día me dañaron El que día me dañaron Un pantalón hermano Por acá Los chicles Debajo de la silla Hermano Nuevecito Segunda postura Y me lo dañaron Por esos chicles No peguen chicles Debajo de las sillas Hermano Edilberto Dios le bendiga Hizo el chicle No mentiras Tranquilo Que piensa usted De los celos Venga hermana Seide Venga usted Venga Debe existir En la relación De pareja En el matrimonio Los celos Para mi no Para usted no Venga hermana Venga Venga Porque el no tiene Otra esposa La única es usted Entonces que hacemos Que hacemos O tiene una novia Por ahí Si Si Llámela Que pase La novia Venga Hermana Seide Hombre Este espíritu Hombre Que espíritu Es ese Si un espíritu De celos O que Eso haga Si usted Acá Ojo No se vaya A nadar Duro No Ahí nomás Existe O debe existir En la pareja Los celos No Dicen que no Están de acuerdo Alguna vez Usted ha celado Al hermano No Diga la verdad Que no le van a pegar No Creo que no ¿Cree que no? ¿Usted la ha celado Alguna vez? Nunca ¿Nunca? ¿Segura? ¿Seguro? ¿No? Él es relajado Él es relajado Vea pues O sea que No Nunca ha habido Por ahí Hagámosle una pregunta ¿Alguna vez Algún muchacho Algún hermano Le ha arrastrado La alita Y usted se ha dado cuenta Uy este hermano Me está como Como queriendo Endulzar el oído ¿Si o no? El que calla Otorga Dicen por ahí Señálelo desde aquí A ver No mentira Dejémoslo así Si está callado Porque de pronto Esto si ha visto Por ahí ¿Usted alguna vez Alguna hermana Le ha dicho algo Ay tan bonito Este flaquito Algo así No hermanas no De pronto Del mundo Del mundo si ¿Qué le han dicho? No recuerdo Ahorita Él salió por la rama No recuerdo Que lindo Este que El molido Está lindo El molido No 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 han visto De pronto Usted ha visto De pronto Algo raro Con el hombre ¿No? Ah bueno Bueno era eso Ustedes sienten Llamemos a otra parejita Vamos a ver Hermano Luis Y hermana Jenny ¿Dónde están? Venga para acá ¿Dónde está la hermana Jenny Que no la veo? Donde es que es tan pequeñita Que no la miro Ah vela Venga hermana Venga hermano Luis Hermano Luis Luis Hernán Galíndez Papá Mija Galíndez que Ruiz Ah Ruiz Acérquese hermano Y venga No les voy a pellizcar ¿Debe existir en una pareja Los celos o no? Yo creo que no ¿Cree que no? ¿Y usted? Pienso que tampoco Piensa que tampoco ¿Alguna vez Ha celado al hermano usted? Sí ¿Pero usted es celoso o no? No No Lo ha celado pero no es celoso Bien ¿Usted ha celado alguna vez a la hermana? No No ¿Es celoso? No No o sea A ver como le digo Yo No con ella no he sido Con ella Con otras pero con ella ¿O no? Con la otra así No mentira Venga Venga ¿Qué le digo? ¿Alguna vez Alguna Venga no se me aleja ¿Alguna hermana o alguien Le ha dicho algo A cosas bonitas? Ay No recuerdo No recuerda ¿Ha visto usted que de pronto Alguien le está arrastrando el ala A la hermana ¿Y qué ha sentido? No No lo he visto Tampoco lo ha visto No Bueno Alguien dice Pero bueno casarse Con mujeres bien feas Para que nadie Les diga nada Dicen eso Bueno a mi no me pasó eso Gracias a Dios Yo Yo si escogí la mejor cita Que había ¿Usted ha visto que alguien Le arrastre el ala Al hermano por ahí? Bueno Recordemos la vez Que lo celaste ¿Por qué lo celaste? No No le digo ¿Por qué? No le digo ¿Por qué? No le digo ¿Por qué? No quiere decir Oiga No quiere escarbar Eso fue hace muchos años Eso fue en otro planeta Bueno Listo Siéntese hermano Gracias por su aporte Venga esposa mía Venga usted para acá Que usted si es celosa Ve Perdón Venga Aparece aquí ¿Usted es celosa o no? No No es celosa ¿Qué creen ustedes? ¿Yo soy celoso o no? Sí ¿Qué dicen? Preguntémosle a la hermana Erika ¿Yo soy celoso? No Yo no soy celoso Yo soy más fresco que una huea malva No y es que vea Yo voy a decirle lo siguiente ¿En alguna ocasión usted me hace helado? Sí Sí ¿Por qué? Porque sí Porque pues Si no Venga Sino que a veces No aquí en otros planetas No verdad aquí no Pero sí hubo una iglesia donde Había una hermana que estaba Pues yo no Yo le digo a mi esposo No es que está enamorada Sino que se siente atraída Que es muy diferente Sí Porque una cosa es estar enamorado Y otra cosa Como humanos Es sentirse atraído Por el sexo opuesto Que es normal ¿Cierto? Entonces yo le Me di cuenta De que una hermana Se sentía atraída Por mi esposo Ella O sea Ella por él No él por ella Sino ella ¿No? No la va a caer hermano Ay señor bendito No Entonces yo veía eso Y entonces yo pensaba Que él también Como la hermana Era muy Muy como Pues de una forma Con él Que Coqueta Eso sí Coqueta Coqueteándole Y de una forma Y de otra Y a veces Delante de mí Entonces yo sentía Que él también Pero era algo Que se me había metido A mí Entonces yo le decía A usted también A usted Dígame si le gusta Dígame Dígame si le gusta O no sé qué Y bueno Y eso fue Pero que yo sea celosa No Pero uno como mujer A veces se da cuenta De que De que Una Cualquier persona Se siente atraída Por el esposo Y uno Se da cuenta Cierto que sí Que uno se da cuenta Y uno Le dice Pero no es Con el fin De armarle Una escena De celos No Sino con el fin De que Él esté Prevenido Porque La carne Es débil Dice la Biblia Igualmente Con él También Hemos Tenido así Pues No discusiones Sino Más bien Diálogos Ay Dios Cambiemos de tema Vean Los celos Hay quienes Creen Que los celos Son benéficos Para una Relación Pero vamos a hablar Un poco Acerca de eso Los celos Los celos No son una causa Sino un efecto Es el producto Que resulta De sumar Varios factores Como Distanciamiento Ignorancia Acerca de las amistades Del otro O temor Amores E inseguridades Acerca del futuro Que a nuestra pareja No le hemos ayudado A superar Por eso Si llegan A tu relación Matrimonial Debes preguntarte ¿Por qué no confía En mí Mi pareja? Bueno Vean Sucede algo Todos Nosotros Antes Antes de casarnos Antes de casarnos Tuvimos amistades Si o no Amigos Hombres Amigas Mujeres Amistades Amistades Y de pronto Cuando llegamos Al Al matrimonio Pretendemos Que nuestra pareja Termine con Toda relación Posible Que tuvo Atrás No, no A mí Julano No le habla No hermano No es así Vean En una ocasión Mi esposa Me celó En otra ocasión Me celó Porque Me encontré Con una amistad Inclusive No fue nada Mío Fue novia De un hermano Mío Fue una cuñada Mía Por decirlo así Y entonces Yo le escribí El mensaje De texto Uy Dichoso Los ojos Es un dicho ¿No? Uy Que alegría Volverla a ver Después de Cuántos años Y le escribí Un mensaje Y mi esposa Lo leyó Y se armó El Titanic Completo Hermano Yo mi hija Pues una amiga No pero ese mensaje No Es un mensaje Sino que Quizás de pronto Lo que más le llamó La atención Fue dichoso En los ojos Algo así ¿No? Esa palabra Claro Pero yo Le explí Todavía me molesta Con él O sea Nosotros Debemos Superar Y aceptar Que nuestra pareja Antes de encontrarse Con nosotros Tuvieron una vida Unas amistades Ella tiene amigos Hace días Con cuantos amigos Del colegio Te encontraste Por 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 Facebook Más de uno Ay que más Que no hay que Que por allí Que por Tanto te acordaste No hay que Por aquí Por allá Y usted ¿Y usted cree Que yo me voy A poner Celoso O enojarme Porque se encontró Con unos amistades No Son sus amigos Uno también Se encuentra Con sus amistades Ahora Sucede algo Mire lo que Acaba de decir Mi esposa Hace un momento Había una hermana Que se portaba Conmigo Muy especial Si Ella dice Que Quizás La hermana Sentía atracción Ella por mi Y de hecho Era una realidad Yo lo pude Comprobar Una vez que Mi esposa Eso fue En una congregación Donde estuvimos Mi esposa Estaba enferma Y me tocó Mandarla Tres meses Para donde La mamá A la sierra Porque estaba Muy enferma La mandé Tres meses Y nomás Mi esposa Se fue Para la sierra La hermana Muy amablemente Se ofreció A lo que Yo quisiera Hermano Lo que usted Necesite Si quiere Que le lave Yo le lavo Le aplancho Le saco El perro Lo que usted Quiera Así Me dijo La hermana Lo que usted Necesite Quiere que le Aplanche La ropita Me dijo Yo le Ah listo Y claro Aplanche Que diablo Y le dije Vaya el domingo Más o menos A las tres De la tarde La espero Y más contenta Listo Listo Llegó Cuando llegó Yo estaba Con unos diez Jóvenes Allá en la iglesia Como yo sabía Yo como que le caía Bien Pues yo no iba A esperarla Solo En la casa Pastoral Entonces le dije A los Como adiós Muchachos Muchachos Los espero A las tres Antecitos De las tres Estén allá En la casa Pastoral Que necesito Que necesito Hablar con ustedes Y cuando llegó Tres horas Hermana ¿Cuántos años Tendría Esa hermana? Pues dieciocho Años tenía Una jovencita Jovencita Pollita Estaba pollita Dieciocho Añitos Si Fea no era ¿No? Fea no era Decir que tenía Cuerpo feo Y que era Una lángara No Bonita Y todo Y me enfrentó Una vez ¿Sabe? De frente Me dijo De frente Me dijo ¿Sabe qué Pastor? Yo si me propongo Lo hago caer A usted Así me dijo Como yo no le Hacía caso Yo Así me enfrentó Una vez Si yo me propongo Lo hago caer A usted Lo hago caer Y al que yo Me propongo Lo hago caer ¿Sabe qué Me tocó hacer? La mandé Para la casa Pero bien Reprendida Me tocó Reprenderla En el nombre De Jesús Espíritu Adulterio Te reprende En el nombre De Jesús Y me tocó Orar Y reprenderla Hermano Así fue Y cuando Eso fue antes De la congregación ¿Qué? Y cuando Nos vinimos Para este lugar Mi esposa Estestiga Me mandaba Mensajes Por Facebook Por el celular Dios le bendiga Pastor Lo extraño Mucho Me hace mucha Falta Etcétera Y porque Es que no me Escribe Es que yo No como gente Y tanta cosa Y yo le mostraba Los mensajes A mi esposa Mira Y ella me Escribe Y yo nunca Le contestaba Conmigo Perdía El tiempo El problema Es cuando Usted sabe Que algo Así está Aconteciendo Y usted Le da Larga A eso Y usted Le da Lado A eso Cuando Nosotros Llegamos A ese Lugar Sabe ¿Sabe Que nos Dijo Un Diácono Un Diácono Nos Dijo Pastor Usted Tiene Que aquí En este Lugar Aferrarse De la Mano De Dios Porque La mayoría De pastores Que han Llegado Unos Han Caído En Adulterio Uno Les Ha Tocado Salir Volados Y Otro Han Salido Para Disciplina Y Yo Le doy Gracias A Dios Porque Nosotros Pudimos Salir Con La Mente En Alto Con La Frente En Alto Con La Conciencia Limpia Nos Tocó Luchar Pero Aquí Estamos Gracias Al Señor En Ese Lugar Había Un Espíritu De Fornicación Y La Cosa Más Impresionante Y De Hecho Lastimosamente El Pastor Que Llegó Después De Mí Salió Para Disciplina Seis Meses Porque Porque Es Cuando O No Hermano Luis Uno Sabe Cuando Una Hermana Le Está Arrastrando El Ala Uno Sabe Cuando Cuando La Sonrisa Es Como Como Picarona Uno Sabe No Sea Ni Bo Que No Fuera Bueno Hay Unas Más Evidentes Que Otras No Uno Tiene Que Analizar Muy Bien Y Abrir Los Ojos Ahora No Es Culpa De Usted Es La Presencia La Presencia Dijo Pacho Sin Fortuna Las Tengo Muertas Dijo Pacho Sin Fortuna No Hermano Uno Se Da Cuenta Y Precisamente Uno Tiene Que Irle Cerrando La Puerta A Todo Eso Tiene Que Cerrar La Puerta Gloria al Señor Bueno Voy A Antes De Empezar Con Unos Puntos Que Tengo Ahí Voy Voy a Decirle Psicológicamente De donde Pueden Desprenderse En los Celos O Empezar O Una Persona Ser Celosa Desde Donde Empieza Resulta De que Naturalmente Nuestros Hijos Cuando Nacen Y Empiezan A Crecer Creen Que Si es La Niña Que El Papá Le Pertenece Si El Niño Que La Mamá Le Pertenece Que Es De Ella Inclusive Despiertan Un Sentimiento Que Se Llama El Complejo De Edipo Y El Complejo De Letra De Electra Es decir Que La Niña Se Enamora Del Papá Ese Es El Complejo De Electra Y El Niño Se Enamora De La Mamá Es El Complejo De Edipo Y Es Natural Porque Porque Ellos De Esa Manera Van Desarrollando Su Inclinación Sexual Desde Pequeño O sea Es Normal Entonces El Papá Y La Mamá Empiezan A Explicarle Al Niño Que Él Ella Le Dice Al Niño Vea Él Es Tu Papá Es Mi Esposo Y Por Lo Tanto Por eso Nos Damos Besos Por eso Nos Damos Picos Porque Ellos Empiezan Por ejemplo Carla Uno se va a dar Un pico Con Con Ericka Y Ella No 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 Y Pone La Mano Si Y Casi Todos Son Así La Mayoría Isabela Todavía Sale Corriendo Cuando No Pico Sale Corriendo Ya No Quiere Ver Que Sucede Uno De padre Le explica A ellos Vean Lo que Pasa Es que Ella Es su Mamá Yo Soy Su Papá Somos Esposos Y Por eso Nos Damos Picos Por eso Andamos Abrazados Porque Somos Parejas Somos Tus Papás Entonces Que Dice Él Escuche Porque Aquí Van a Aprender De Donde Aprender Los Celos Él Dice Bueno Mami Te Doy Permiso Pero Con Mi Papá Te Doy Permiso Si Ellos Ellos Se Adueñan De La Mamá Y Ella Es del Papá Y Ella Le Dice Al Papá Bueno Papi Te Doy Permiso Con Mi Mamá Entonces Empiezan A Meterse En La Cabeza Mi Mamá Es Mía Pero También De Mi Papá Mi Papá Es Mío Pero También De Mi Mamá Y Oído En Un Determinado Momento Esa Pareja Papá Y Mamá Se Separan Ella Consigue Otro Marido Él Consigue Otra Esposa Ese Joven Esa Niña Desde Ahí Empieza A Ser Celoso Por Eso Muchas Personas Hombres Como Se Crecieron De Esa Manera Y Resulta De Que Él En su En su Mentalidad Le dio Permiso Con el Papá Pero Ella Se Separó Y tuvo A un Novio Tuvo A otro Esposo Etcétera Entonces Él se Crea Con la Mentalidad Que Oído Que Todas Las Mujeres Son Cachonas Para No Decir Otra Palabra Empieza Por P Entonces Ellos Dicen No Y De Ahí Crece Ya Ese Jóven Ese Hombre Y Con Cualquier Mujer Que Tenga Relación Sentimental Es Celoso Porque Porque Ya Tienen Su Mente Lo Que Sucedió Con Su Mamá O Con Uno Con Otro Entonces Empiezan Esos Celos Y No Se Los Puede Sacar De La Mente Y Es Celoso Por Lo Desde Donde Empezó Eso Desde La Niñez Desde Ahí Empiezan Los Celos Si Desde La Niñez Otra Parte Por la Cual También Pueden Empezar Los Celos Quizás Su No Su No Sucedió Separación Quizás La Mamá Nunca Tuvo Otro Quizás El Papá Nunca Tuvo Otro Porque No Ha Escuchado Usted De Hombres De Parejas Que Se Separan Y Los Hijos Siempre Le Dicen Bueno Mamá Te Separaste Pero No Te Doy Permiso De Tener Otro Usted No Ha Escuchado Parejas Si Mi Hijo Pero Es Que Yo Quiero Rehacer Mi Vida No 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 Mamá Usted No Yo No La Quiero Ver Con Otro Tipo Por Ahí Si No Es Con Mi Papá Nada Han Escuchado Eso Y Si La Mamá Se Consigue Otro Ese Muchacho Tiene Un Gran Porcentaje De Probabilidades Que Se Vuelva Celoso Por Eso Ahora Que Quiere Decir Que Por Esa Situación Entonces No Se Puede Rehacer Su Vida No Hay Que Hacer Un Trabajo Grande Con El Muchacho De Concientización Psicológicamente Hay que Prepararlo Veas Que Pasa Esto Y Esto Y Esto Si O sea Lo único Que puede Ayudar A una Persona Celosa Se Llama Dios Porque Eso Ya está Aquí En la Mente Bien Supongamos En el Otro Extremo La mamá Nunca Consiguió Otro Esposo Siempre La vio Con el Papá Aunque Se Separaron Permaneció Sola Ejemplo O El Papá Igualmente Pero Entonces Él Es Celoso Puede Decirle Hay otro Caso Por el Lo cual También Puede Depender Los Celos Y Es Que De Pronto Ese Muchacho Se Consiguió Una Novia Y Esa Novia Lo Traicionó A Él Entonces Esa Traición Hace Que Él Piense Que Todas Las Mujeres Son Iguales Y De Igual Manera La Mujer Se Consiguió Un Novio Quizás Un Esposo Un Compañero Y Ese Compañero La Traicionó Y Entonces Ella Cree Todos Los Hombres Son Iguales Cortados Con La Misma Tijera No Sirven Para Nada Y Empiezan Esos Celos Esos Celos Y Hay Celos Que Son Tan Destructivos Mujeres Y Hombres Tan Celosos Al Extremos Que Ni Ella Puede Conversar Con Nadie Con Nadie Ni Él Puede Conversar Con Nadie Porque Ya Cree Que Tiene Algo Porque La Persona Que Está Celosa Se Arma Una Película En Su Cerebro En Su Mente Porque Eso Es Lo Que Tiene Acá Y Se La Arma De Tal Manera Que Cree Que Lo Que Ella Cree Es Cierto Y Piensa Que Es Cierto Y Ve Hasta Visiones Voy a Contarle Una Anécdota De Una Señora Que Era Muy Celosa Y El Hombre Le Tocaba Viajar En Transmilenio Imaginen Transmilenio Que Eso Así Está Bien Y Un Día Llegó El Hombre Cansado El Trabajo Cuando Ella Siempre Lo Revisé Cuando Claro Un cabello Mono Largo Mono Me Estás Traicionando Con Una Mona Véalo Aquí Está La Evidencia Ella Mi Hija Pero Es que Yo ando En Transmilenio Y Vea Eso Lo Aprietan A uno Que Va A hacer Bueno Al Otro Día Llegó Con Un Pelo Churrusquito Acá Y Ahorita Me Estás Traicionando Es Con Una Negrita Véalo Acá Está La Evidencia Y Molesta Y Molesta Y Claro Me Está Traicionando Y Él Ya Cansado Cuando Al Otro Día Antes De Llegar A La Casa Eso Si Se Sacudió Bien Bien Sacudido De Manera De Que Ningún Pelo Estuviera Por Ahí Y Llegó A la Casa Y La Esposa Búsquela Por Todo La Y Búsquela Me Estás Traicionando Con Una Calva Una Calva Hay Diferentes Clases De Celos Ya Miramos De Que Puede Desprender Una Persona Celosa Pero Hay Diferentes Clases De Celos Hay Celos Motivados Por Chismes Oído Ojo Con Los Chismosos Que Empiezan A Sembrar Discordia En Esa Pareja Por Alguna Infidelidad Del Pasado Por Pensamientos Que Hemos Animado Acerca De Experiencias Ajenas Cuando En La Pareja Se Presenta Este Conflicto Se Genera Inestabilidad Emocional Tristeza Y Aflicción Tanto En El Celoso Como En El Como En El Celado La Persona Que Está Haciendo Celada Se Entristece ¿Por qué? Porque Resulta De Que Cuando Yo Tengo Mi Pareja Por Ejemplo Si Mi Esposa Fuera Celosa Hermano Que Problema Antes Para Irme A Una Reunión De Pastores ¿Dónde Está? ¿Con Quien Está? Mi Hija Estoy Acá En La Reunión De Pastores Páseme A Cualquier Pastora A ver Si es Cierto Mi Hija Pero Estamos En Reunión No Eso Es Mentira Mándeme Una Foto Y Uno Sale Preocupado No Que Vea Si A Que Hora Sale A Las Dos Ah Bueno Sale A Las Dos Quince Minuto Más O Men Almuerza Dos Y Quince Se demora Cuarenta A las Tres Tiene Que Estar Acá La Persona Celosa Es Así Así Es La Persona Celosa Ay ¿Por qué Se demoró? ¿Con quién Estuvo? Y empieza A olerle La ropa A ver Si huele A loción De mujer O algo Yo veo ¿Por qué? Porque Está enferma Ya Miremos Vamos a ver Y no Está tranquila La persona Celosa Ni tampoco La persona Que es Celada Por su Coño No están Tranquilos Genera tristeza Discordia Si ve Que se Sonríe Con otra Persona Del sexo Opuesto ¿Por qué Se está Riendo Con ella? ¿Está enamorado De ella ¿O qué? Como el Hombre Que está Chateando Hola Linda ¿Cómo estás? ¿A quién Estás Llamando Linda? No es Que así Se llama Me hace El favor Y la Llama Por el Apellido ¿Cómo era Celosa? Celosa ¿Ah? ¿El apellido Es hermosa? Ay Señor Peor Peor No Urbano Desanalicemos Eso Vamos Con la Primera Parte ¿Usted cree Que los Celos Son buenos En una Pareja? No No hay Tranquilidad Hay Tristeza Si queremos Evitar Este tipo De sufrimiento Definitivamente Se debe Estar Lleno De la Luz De Dios Y no De la Influencia De la Malicia Del Mundo Que nos Puede Hacer Equivocar Respecto Del Otro Siendo Este Inocente También Si somos La parte Acusada Debemos Oír Pacientemente Las Inquietudes Del Otro A veces Provocamos Celos Ignorantemente A veces Provocamos Celos Entonces La idea Tampoco Es provocar Celos Por ejemplo Eh Que les gusta De mi Que le provoque A usted Celos Preguntemosle A mi Esposa Si Si Que de pronto Hago yo Cosas Que a usted Le provoquen Celos Y a usted De mi Es que Él hace rato Preguntó A las dos No Al esposo Y a la esposa Entonces yo También le pregunto Pues De lo de hace rato Que si alguna vez Ha sentido Celos Si Por qué ¿Por qué? ¿Y con quién? No Yo si he sentido Celos Con ella Lo que pasa Es que En En la sierra Hay un hombrecito Que toda la vida Estaba enamorado De ella Toda la vida Un hombrecito Por no decirle Un infeliz Infeliz Porque no ha sido Feliz Porque Él dice Que la felicidad Es ella Entonces A mi no me gusta O sea No es que yo sea celoso Pero Él Cada que tiene La oportunidad De decirle Cosas a ella Se las dice Es atrevido Él es atrevido Entonces Yo sabiendo Que Y que Él La ha afrentiado Y no solamente Lo ha dicho A ella A mí A la familia De ella ¿Usted cree Que yo lo voy a dejar Hablando sola Con el tipo ese? ¿Qué dicen ustedes? Yo no soy celoso Pero tampoco Soy bobo Claro Es como yo decirle A un perro Cuídeme esta libre carne No 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 Ni vos que fuera Ahí Cuando yo la veo Una vez Recuerdo tanto Estaba hablando Con él Afuera De mi suegra Estaba hablando Con él Y como él sabe Ella sabe Que a mí no me gusta Yo salí Le dije Erika para adentro Mija Así le ¿Ustedes acuerdan o no? Erika Para adentro Mija Para adentro Le dije ¿No? Yo sé que el tipo No va Por cosa buena ¿Si o no? Claro Entonces ¿Qué sucede? No hay que Causar Tampoco Celos En la otra persona Entonces Vamos a evitar eso Por ejemplo Usted sabe Que a mí no me gusta Si usted habla Con él ¿Qué está haciendo? Está provocándome A mí A celos ¿Cómo? No, no Menos mal Es más feo Que la oración Del duende Hermano Menos mal Oiga Sí, sí, sí No, no Ella dice también Que él es muy feo Por ahora No le ha hecho caso Ni le hizo Ni le hará caso Feo Feo Con F mayúscula Es ¿Cómo verá Que es más feo Que yo Imagínense Entonces Hermano Tampoco Provocar A celos Entonces Es bueno Que ustedes Como pareja Hablen Y si De pronto Él le dice A ella Mija Vea A mí no me gusta Que hable con Julano Pues hombre O sea Tampoco es que Hable con nadie No Pero hombre Si se ha escuchado Un rumor Por ahí Que Julano Está enamorado De su esposa Entonces Yo voy a Dejárselo en plato Como dice En plato En bandeja de plata No No Tampoco No Uno También Tiene que Estar Ojo vivo Porque también Hay que decirlo Hay parejas Que han caído En adulterio Porque Porque también El otro Se descuido Mucho Déjelo Yo no soy Celoso Repito Y mi esposa Sabe Que no es así Pero usted Cree que yo Voy a decir Sabiendo que Julano Mantiene Tragado Oye Julano Llevame A mi esposa Para acá En moto Colaborame Que yo no puedo Ir Llevamela Usted cree que Yo voy a hacer eso O Julano Yo me voy Para El lunes En la noche Salgo Al encuentro Pastoral Y Y por qué no Me colabora Y te quedas aquí Con mi esposa Y me la cuidas Así Como Como dijo Como dijo Serpa Acuerda Como dijo Serpa Eso no lo hago Hermano Eso no lo hago O como hacen Muchos Como hacen Muchos Ay hermano Lo que pasa Es que Colaboreme Llamo al diácono El más allegado Y Hermano Diácono Acompáñeme A mi esposa A tal parte Y me la lleva En la moto Acompáñemela Yo no puedo ir Tengo otro compromiso Por allá Y llévemela Entonces el diácono Como es un hombre Muy buena gente Ya listo hermano Yo se la llevo Yo se la cuido Bien cuidada Mejor dicho Como si fuera usted Buena gente Buena gente El hombre Eso le sucedió A un pastor Compañero Amigo mío Lo envió Con un diácono A la esposa La esposa Jovencita Como 21 años Más o menos Tenía Si Más o menos 20 21 añitos Bonita Buen cuerpo No tenían Ni el primer hijo Estándar Sin usar Llévenela por favor A ella le tocaba Ir a predicar A cierta congregación Ah si hermano Yo le colaboro Lo que necesite Bien Iban yendo Para la congregación Cuando en cierto lugar Se les varó la moto Ah Y ahora Vamos a desvararnos No pudo desvararse Se fueron de noche Porque la predicación Era el otro día Una dominical Uy Dios mío 10 de la noche ¿Quién nos desvara Hasta ahora? No No hubo quien Nos desvarara Por ahí buscaron Llegaron empujando Una residencia Señora Era que me pueden alquilar Una residencia Si claro Aquí hay residencia ¿Cuántas piezas tiene? Hay una sola Hay no hay más No hay una sola Ah bueno Pues sabe que Listo Pues durmamos ¿Qué más? Yo duermo en el suelo Y usted duerme en la cama Ah listo No hay problema Pero resulta Que a media noche El del suelo Le dio frío Y Hermano ¿Qué hacemos? Mucho frío En ese suelo El piso frío Entonces Hermana Hermana Hermanita ¿Será que me da posada? Lo que pasa es que está Hiendo mucho frío ¿Sí? Entonces pues hermanito Si usted no toca Pues venga Listo Y le resulta De que se hizo Al lado de la De la esposa Y hermanita Pues Sigo con frío ¿Será que podemos dormir De cucharita? Pues listo De cucharita Pero no toquen Ah bueno Listo Hermanita Sigo con frío ¿Será que puedo tocar? Hermano ¿Sí? ¿Qué pasó? Cayeron 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 El frío El frío Los hizo caer Al otro día Le tocaba Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a predicar O nos devolvemos? ¿Ahora cómo vamos a predicar Así? ¿Sí fue a predicar? Ah sí fue a predicar Fue a predicar Fue a predicar Lo que pasa hermano Es que Como dicen por ahí Después Dios fue afuera O no hay Santa Lucía Que valga Después de que la carne Se torea Se le olvida La persona Que es evangélica Hermano Después de que la carne Torea Una vuelve ateo Entonces por eso Uno tiene que cuidarse Y no Proporcionar Va a ser Momentos propicios Para quizás Caer En pecado Porque la carne Es débil Y el diablo Es cochino Como les decía Hace ocho días Y no se baña Hermano Uno tiene que Abrir el ojo Abre el ojo Ponte pilas Yo veo que Me le están arrastrando El ojo A mi esposa Y sabe que hago yo Que pasa aquí Que no me veo Que Yo estoy aquí Ella tiene esposo Soy yo Si Yo soy así Y no soy celoso Pero uno tampoco Tiene que ser caído Del zarzo hermano Ni ustedes Hermanas Se han caído Del zarzo No yo confío En mi esposo Él es muy espiritual No No sea celosa No sea celoso Pero tampoco Descuide a su esposa Si usted analiza Capítulo 3 de Génesis Todo mundo le echa La culpa a Eva Pero resulta De que Adán Dejó a Eva sola La dejó sola La descuidó Y llegó la serpiente Andulzarle El Oído Está sola Está sola Y en ese momento Venga que está solita Adán no está Venga mamita Venga que la voy a hacer Una diosa Coma de la manzana Y ella vio que era Codiciable al ojo Comió Y después Y después contenta Fue A darle a Adán También Ve conmigo Tampoco hay que descuidar La esposa Hermano Ni el esposo Amén No dejemos Que Satanás Gane ventaja Sobre nuestro hogar Solo porque No atendimos A tiempo Este Síntoma Si usted está sintiendo Que se está volviendo Celoso Pídale a Dios Que le ayude Que tenga Confianza En su cónyuge Y viceversa ¿Por qué? Porque yo voy a decirle Algo hermano Quizás Usted en el mundo Fue mujeriego Quizás Usted hermana En el mundo ¿Cómo se dice? ¿Hombreriega? Eso se escucha Muy feo ¿Hombreriega? ¿Cómo se dice Hermano? ¿Cómo? Amiguera No, pero es que Yo no hablo de amigos Si no Enamorada Casquisuelta Bueno En la sierra Dice Enfloja del cuerpo Corbifloja ¿Cómo? Corbifloja Si usted fue A Corbifloja Y usted Mujeriego Nosotros Debemos también Aprender a creer En la obra De Dios En esa persona Porque es que Dios Todas las cosas Las hace nuevas Por ejemplo Yo fui vicioso Yo fui marihuanero Yo fui periquero Yo fui Mujeriego Si yo Mejor dicho Hice Cantidades de vicio Pero una vez Que vine a Cristo Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y quiero decir Hermano Y esto lo digo No por chicanear Ni nadie No por la gloria De Dios Que Dios Me ha librado De ser el que Me ha librado A mi mujeres Se me han lanzado Hermano Una vez Estaba durmiendo Yo Y una mujer Hermano Se me lanzó Donde estaba Durmiendo Y estaba Vestida De Eva Y a mi Me tocó Reprenderla Me tocó Reprenderla En el nombre De Jesús Y te reprendo Diablo Estaba bonito Ese diablo Pero bueno Toca reprenderla Y le dije Si no se va Le hago un escándalo Me acordé Y le tocó Irse Le tocó Irse Y Dios Me ha librado Hermano Me ha librado Y he sido De buenas Para esa situación Bueno cuando estaba Joven Ahorita no Gracias a Dios Por eso Pero que sucede Hermano Esa es la obra De Dios Ah que usted En el mundo Eso fue allá Ahora aprendamos A confiar en Dios Ahora si usted Aquí le ha embarrado Pídale perdón A Dios Y que no lo vuelva a hacer Claro Y hablen Dialogen Y si ven que algo Hombre esto no me gusta Me da cierta espina Pues hablen Analicen Dialogen Y que puedan Juntos Superar Esos celos Enfermizos Que pueden Hacer Que el matrimonio Se acabe Por esos celos Conozco Conozco Personas Conozco Gente Que dicen Pastor Yo no se que hacer Con estos celos No se que hacer No se que hacer No soy capaz Y a toda hora Celando al otro Sale Y la desconfianza Pues hermano Primero Dialogen Hablen acerca De eso Eviten En momentos Y situaciones Que cause Celo a la otra persona Y sobre todo Orar mucho a Dios Para que les ayude Porque yo quiero decirle Los celos Son también Parte De lo que Gálatas dice Obras de la carne Son obras de la carne Celos Iras Contiendas Disensiones Son Obras De la carne Y ahora Nosotros Ya no debemos Vivir según la carne Sino conforme Al Espíritu Santo De Dios Hermano Vamos a estar de pie Y démosle gracias A Dios Por esta palabra Si Dios Permite Dentro de ocho días Vamos a ver Este tema ¿Por qué se rompen Los matrimonios? Por la falta De Consideración Vamos a ver Este tema Con la ayuda Del Señor Yo creo hermano Que estos temas De familia Van a ser Una tremenda Bendición Para nuestros hogares Si los ponemos Por obra Amén o no Señor Te damos gracias En esta hora Padre bendito Del cielo Gracias Por tu palabra Bendito Y adorado Es tu nombre Señor Gracias Por tu amor Y misericordia Para con nosotros Te pedimos Señor Que cada día Nos ayude A ser mejores Esposos A ellas A ser mejores Esposas Señor Bendícenos Ayuda A nuestros hogares Señor Te lo suplicamos En el nombre De Jesús Amén Y amén Siéntense hermanos Tenga la onda Vamos a escuchar Los informes Gloria a Dios Agradecemos A los Ollentes Que han estado Escuchándonos A través de la emisora Bendiciones para todos En esta preciosa mañana En el nombre de Jesús Y les dejamos Con música cristiana A la enisora A la enisora A la enisora A la enisora Gracias por ver el video